Ya muy pronto nos vamos para el cielo Ya muy pronto nos vamos para el cielo El sol más allá donde está Jehová Yo sé que el grito hermano está en tu lado Porque con nosotros está Jehová Yo sé que el grito hermano está en tu lado Porque con nosotros está Jehová En esta ropa me esconderé Bajo tu sombra yo moraré Cuando venga la silvestre contra mí En esta ropa me esconderé En esta ropa me esconderé Cuando tu sombra yo moraré Cuando venga la silvestre contra mí En esta ropa me esconderé Yo sé que Cristo hermano Está en tu lado Porque con nosotros está Jehová Yo sé que Cristo hermano Está en tu lado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo El sol más allá donde está Jehová Que con nosotros está Jehová En esta ropa me esconderé En esta ropa me esconderé Bajo tu sombra yo moraré Cuando vengan las tempestades contra mí En esta roca no te veré En esta roca no te veré